Hoy una amiga me invitó a su casa porque me tenía una sorpresa Y así fue familia, toqué la puerta y salió de inmediato mi amiga Así que me dijo que subiera para enseñarme la sorpresa que me tenía Al entrar a su casa sentí las malas vibras Dale like si tú has sentido esas malas vibras cuando vas a una casa ajena Esta chica embarazada comía tierra mojada Tía, se dio cuenta que esa chica embarazada está comiendo tierra mojada Uy, qué asco, mijito Pero ese es un antojo que tiene ella Vamos a ayudarla, vamos a ayudarla Amiga, ¿por qué comes tierra mojada? Porque me plació y mi bebé está feliz ¿Tú crees que son antojos medios extraños? Esta señora comía con la boca cerrada Papá, ¿se dio cuenta que mi tía jamás va a dejar de comer con la boca cerrada? Ay, mi hermana no entiende, así nunca va a terminar de comer Vamos a ayudarla Tía, debe abrir la boca para comer ¿Quieres saber por qué la señora no abre la boca para comer? Hoy llegaron a este parque a jugar un rato y todo iba de maravilla Pero de pronto se dio cuenta que el duende la estaba observando Así que se acercó al lugar y no te imaginas lo que pasó Comenta si crees que el duende desapareció Este niño se encontraba perdido en esa playa Pero lo que no sabía es que su mamá tenía toda la tarde buscando a su hijo Pero no lo encontraba por ningún lado Así que el niño se puso muy triste Comenta si tú amas a tu mamita Por hablar mucho por teléfono se quedó pegado en el celular Tía, ¿se dio cuenta que mi papá todo el día pasa hablando por teléfono? Ay, mi hermano, creo que tiene otra mujer Vamos a ver Un día a esto le va a pasar algo por estar engañando a mi mamá, tía ¡Mira lo que le pasó, tía! Y como ven, el celular se le había quedado pegado en su oreja ¿Tú crees que le llegó el karma por andar hablando con otras mujeres que no sea mi mamá? Esta chica llegó al parque a hacer ejercicio y de pronto se dio cuenta que las cosas se estaban moviendo solas Así que al llegar al lugar no se encontraba con nadie Comenta si viste a el duende en el árbol Encontramos a Boca Esponja Tía, ¿se dio cuenta que allá está Boca Esponja? ¡Wow, sobrino! ¡Eso es algo extraño! ¡Vamos a atraparlo, vamos a atraparlo! Amiga, ¿te diste cuenta que por aquí está Boca Esponja? Sí, amigo, yo también lo ando buscando ¡Ahí está, ahí está! Así que el chico fue corriendo a atrapar a Boca Esponja ¿Le gustaría que grabáramos cuando lo atrape? Hoy voy a seguir a mi hermanastro Porque estos últimos días he visto que ando hablando con una chica Así que vamos a seguirlo para ver con quién se va a encontrar Solo espero que no le vayan a contar nada a mi hermanastro Así que llegó el momento, familia Dale like si te gustaría que grabemos a mi hermanastro con esa nueva chica ¡El muñeco que habla! Amiga, ¿si te das cuenta que parece que alguien nos está observando? Sí, amiga, pero este cementerio está vacío Amiga, vamos a escondernos mejor Amiga, ¿viste lo que dijo este muñeco? Sí, amiga ¿Escuchaste lo que me dijo? ¿Quieres saber lo que me dijo este muñeco aterrador? Este chico vino a este parque Pero se dio cuenta que una señora estaba llamando al duende de urgencia Así que el chico de inmediato fue a rescatarla Pero a los minutos la señora nos contó que el duende se la quería llevar Comenta si tú crees que el chico se ganó el cielo Comenta si tú crees que Flash pudo ayudar a los superhéroes